Me regresa el terror, pero fue muy real, y va y va. Filip, yo creo que tú lo sabes, hermano, yo me independicé muy mocoso, desde los 17 me salí de la casa. Entonces, pues, de verdad, durante muchos años anduve vagando, rentando casa, valiendo baqueta, ¿no? Porque yo lo único que hacía era cobrar mi semanita en cualquier jale pitero, pa' chelear, pa' mis compas, igual, no pensaba en mi futuro. Sí. Para esas fechas te estoy hablando del año 2009, 2008. Yo tenía una novia, estábamos en una casita que yo estaba rentando en la forestal. Yo estaba acostado, tenía a la chica recargada en mi pecho, estábamos, te juro que hasta me acuerdo que estábamos viendo Avatar, la leyenda de Anja. Y me acuerdo del capítulo, era uno donde la niña ciega se pone a hacer estafas con, bueno, es que todo fue tan preciso. Yo tenía una perrita muy hermosa, mi querida Luna, una perrita pastora alemana, que ella nos podía ver a través de un ventanal de piso muy grande. Ella estaba tranquilita. Mira, a las cuatro de la tarde, hermano, lo paranormal, en serio, no conoce horarios. Cuando pasa, pasa. Estamos viendo la tele y me aprieta ahí el pecho, la camisa me la aprieta. Yo, ¿qué onda? Y me empieza a dar manotazos, pero histérica. Le veo una cara de terror, Filip, que con todas las veces en mi vida le he visto a alguien tanto miedo a los ojos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y volteo a la entrada de mi cuarto al lado de la tele. Ahí como, ah, güey. Una criatura de la cintura para arriba. No tenía piernas. Todo forrado de pelaje. Una cabeza de perro, de lobo así alargada. Así jadeando a pecho, pecho tierra. Me le quedo viendo, te juro. Divagué segundos, dije, no mames, es una broma, es un muñeco. Mi perra voltea y empieza a darse cabezazos ella contra el vidrio queriéndolo romper, ladrando, salivando. O sea, mi perra quería a toda costa entrar, güey. Este, la cosa esa que vemos en el piso, como soldado, empieza. Y empieza a avanzar, ¿no? Y la chava empezó a hacer los pies. Me agarró del cabello, de las barbas, me jaló la ropa. Yo también no soy valiente, o sea. La estaba apretando, gritando, llorando. O sea, empecé a gritar. ¡Ayuda, ayuda! A ver si un vecino o algo, güey. La cosa se mete debajo de la cama. Y todavía la escuchamos unos cuantos minutos. Así. Y mi perra todavía insistiendo en romper el vidrio. Mi perra se lastimó queriendo entrar. Entonces estamos todos nerviosos. Los celulares en el tocador. Tenías que bajarte de la cama para alcanzar los teléfonos. Y no eran teléfonos como los de hoy en día. 2009 te estoy hablando que era el Nokia. Uno negro con rojo que era un ladrillo. Todo mal. Ella me empieza a decir, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y yo, no sé, no sé. Y luego me dice, no tenía piernas. Y empiezo a ver que en efecto vimos lo mismo. O sea, no estábamos alucinando. Mi hermano, no teníamos cheve. No nos habíamos drogado. No habíamos visto películas de miedo. No era de noche. Eran las cuatro de la tarde y estábamos viendo una película de una caricatura de niños. ¿Sabes? No mames, güey. Pasan veinte minutos a los que estamos osollando apretados. Y yo ya llevo rato que no escucho la cosa, ¿no? Mi perra nada más ya no está enojada. Ya está como que trucha. La veo por la ventana. O sea, es que me voy a asomar. No, no te asome, no te asome. Y yo, es que no podemos quedarnos aquí en la cama toda la vida. O sea, algo va a pasar. Y le dije, me acuerdo que le dije, Filip, si me agrede, o sea, si yo me agacho y me agarra o algo. Corre. No, no, no. Le dije, corres. Corres, te sales de la casa y pides ayuda. Me traes a la policía o algo, no sé. Le dije, pero te largas. No, por favor, ¿qué no? Que me agacho. Levanto el cubrepolvos. Loquito. Una caja de zapatos, pelusa. No estaba. ¿Qué fue lo que vimos? No mames. ¿Qué fue? No he podido, no pude dormir más de un mes ahí, güey. Me iba a que me quedaba con un hermano, con el sillón de mi papá. O sea, no podía dormir ahí. Dije, si salió de día, güey. Nunca supe qué fue exactamente. Sí, hay unas pistas por ahí. Se relacionó con otros acontecimientos de mi vida. O sea, yo te puedo garantizar que lo que me apareció era un demonio. Vajamente y vulgarmente, físicamente, pues parecía un hombre lobo. O sea, tenía torso de hombre y cabeza de perro. Pero nunca supe qué fue. ¿Cómo se materializan, Filip? ¿Cómo los puedes ver como te estoy viendo a ti? O sea, ¿cómo los puedes escuchar? Fíjate, esta historia te lo juro, hermano. Chécate todo mi registro si quieres. Sirve que me das vistas. No la cuento. Esta historia yo no la cuento. Lo entraba porque sí me nervo de nuevo de solo recordarlo.